Somos un pueblo sencillo, cargados de tradición, Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. Santa Cruz de Guanacaste Santa Cruz de Guanacaste, me llevo en mi corazón. Porque estas típicas son de las mejores señores, pues se me llama, es el control. Porque tenemos también a un negrito pecor, que se estimula nuestro patrón. El 14 de enero nos miraremos entrar en una gran procesión y con mucha devoción. Bailo sin Dios, promesanos, cantando su alegreso. 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 Bailo sin Dios, promesanos, cantando su alegro.